Hola, mi nombre es Fernando y este es mi canal Bueno, este es mi primer video, así que va a ser como una presentación Y también va a ser un book tag, que no es un book tag en especial Simplemente es una pregunta que tengo aquí en mi celular Aquí Y no tiene ningún orden específico, no lleva ningún orden cronológico Pero vamos primero por la presentación Para empezar, mi nombre es Fernando, como le he dicho en el comienzo Y pues estoy en la tarea de hacer lo más posible un video para ir subiéndolo Como cada semana a este canal No importa si van a cada semana o cada semana a ir contando el tiempo Entonces, este canal lo tengo desde hace mucho, como desde comienzo de año Y no sabía qué hacer con él Sí, lo sé, tenía ese jota book, creo que era obvio Pero de igual forma no sabía qué hacer Así que, de al fin y al cabo, lo escogí como para hacer un canal de libros Ya que por mi amor a ellos Yo sería como que toda la presentación hasta ahora, hasta este punto Después creo que nos iremos a ir conociendo Ya que yo me les iré presentando, me les iré abriendo como que me hacen cada una de mis videos Así que empecemos Primera pregunta El primer libro que leí Bueno, el primer libro que leí es este Que es El Terror del Sexto B Es un libro bastante corto Todo está centrado en una sola persona Pero Tiene diferentes historias Así que este fue el primer libro que leí Que fue para la escuela Y con él me quedé como que enamorado totalmente de los libros Siguiente pregunta Primera saga que completaste Esta saga de libros me los prestaron Así que no los tengo ahora actualmente No los he comprado todavía en físico Pero me voy a dar la tarea de comprarlos Y esa es la saga Hush Hush Sí, esa saga fue la primera saga que leí Y como que fue la que me ayudó a introducirme a todo esto de literatura juvenil Y me terminé enamorando de muchos personajes como lo que es Nora Siguiente pregunta Libro que no hayas querido leer Pero al final te ha encantado Bueno Para este es otro libro para la escuela Eso me ha sucedido mucho Pero con este es porque me ha impresionado Es Ojo Ojos Ojos Este de acá De Luis Sachar Que tiene una Que es el libro de la película La maldición de los hoyos de Disney Que básicamente me lo pidió uno para la escuela Y yo no quería leerlo Ya que el libro no me llamaba para nada la atención Y yo me lo leí de igual forma como por obligación Pero al final me encantó O sea me encantó Es magnífica la historia No da sueño Te lo leí en una tarde Yo me lo leí tres veces Y o sea nos encantó Súper genial Siguiente pregunta ¿Cuál es tu actual lectura? Actualmente estoy leyendo Este que es Las fuerzas de Chesit Como pueden ver aquí está Mi separador No llevo mucho leído Y es este que es Las fuerzas de Chesit Y la verdad me ha estado gustando mucho Es de Carlos Cautemoc Sánchez No sé si se ve así bien Ahí lo dice Carlos Cautemoc Sánchez Siguiente pregunta Últimas adquisiciones Bueno Mis últimas adquisiciones Así como tal, tal, tal Es Ha sido Este que es La fuerza de Chesit Perdón Este que es El de Anor Ampar Que ya lo leí Aristóteles y Hidalgo Descubren el secreto universo Que creo que este libro Va a ser mi próximo video Voy a hacer una reseña de él O de cualquier otro Que haya leído Pero creo que me voy a sentar Más en este Siguiente pregunta Saga actual Bueno Saga actual Imagino que es como que Que saga actualmente Llevo leído Llevo, estoy leyendo Que digo Bueno y esa es la saga De Cazadores de sombra Mientras grabo Es que planean colocar Es que planean colocar El momento que grabo Es cuando deciden poner Un alcance De campaña Aprender alcalde Estoy dando un alcance de esto En serio Ahora que estaba aquí Es rápido Les voy a contar una historia Que he intentado Grabar este video Unos cien veces Y lo he expresado por Twitter Y nada que he podido grabarlo Así que de igual forma Espero esta vez que me salga bien Y ya Llego el otro a embarrarle Bueno No importa Sigamos Repito la pregunta ¿Cuál fue la saga actual? La saga que llevo actualmente leyendo es Cazadores de sombras Este es el primer libro Tengo los seis libros Todos los libros Como podrán ver No los No los he terminado No he terminado la saga Quede por el quinto Porque Estoy en el proceso de leer Esta otra Que son los orígenes Que ya voy por Por esta Que es yo Y por ángel mecánico Para leer la lectura De los orígenes Para poder leerme este Que es la fuerza de Chessy Que es para el colegio Y como debo leérmelo Para esta Para leer este Listo La siguiente pregunta es Un libro que ya has comprado Por su carátula Otra vez Un libro que ya has comprado Por su carátula No solo por su carátula Y no también por su escritora Esta es la última lágrima De Lauren Kat La autora de las sagas de los oscuros Pero hay un inconveniente Me guié tanto De esta hermosa portada Porque la verdad Que es una hermosa portada Que Si hay equivocación Compré El libro Este libro es una biología ¿Cierto? Son dos libros Y por equivocación Por guiarme en la portada Y por no investigar antes Me compré la segunda parte Que es denominada Atlántica Y es esta Ven La portada es hermosa O sea Me encanta Esta es la primera Esta es la primera Y esta es la segunda Que es la que yo tengo Y sin averiguar antes Me compré la segunda Sin intención Libro ¿Qué temas leer? Explica la razón Bueno Un libro que temo leer Es After the Anatot After the Anatot ¿Por qué? Sencillo Son como que Son como que muchas Opiniones distintas De distintas personas Muchos dicen que es bueno Muchos dicen que es malo Así que Hay algunos que me han creado Unas expectativas grandes Tengo una amiga Que se leyó Se lo estaba leyendo Cuando estaban en Wapad Que la verdad Como que Me metí una idea en la cabeza Me decía que eran maravillosos Que no sé qué Y al final Leí otra reseña Que fue de un booktuber No recuerdo Seguramente en estos momentos Que decía que era muy malo Que era machista Etcétera Y ahora me da como que Mío leérmelo Ya que mi compañera Me metió una expectativa Y la muchacha Me metió otra Y estoy como que nervioso Aunque la portada Es hermosa Pero mi tío Que es una mon Son Bastante gruesos El libro Fue un regalo Que me hizo mi primo Para mi cumpleaños Libro que llevas tiempo Guardado en tu biblioteca Bueno El primer libro Que compré Así que me compraron Fue el primer Fue el ciudad de huesos De casadores sombras El segundo Fue la segunda parte El tercero Fue la tercera Y El cuarto Fue este Red Room De Franchex Mirales De Franchex Mirales No sé si se conocerá Así como lo digo Y es esta portada Que Ya había ido de él Me gustó Y cuando lo vi Lo compré Lo inicie a leer Aquí está el Aquí está el separador Como podrán ver Las hojas son negras Es un libro precioso La verdad es que me encanta Miren Parece que te vean manchadas Muy bonito de verdad Lo empecé a leer Pero como les dije Estoy leyendo El de La Fuerza de Chessy Que es para el Índico del colegio Así que Mis lecturas actuales Que eran este Y los orígenes Están como que Canceladas por el momento Porque Además de leer esto Tengo que sacar un ensayo Y por último Pero no menos importante Libro el cual Tenga película Y tú la hayas visto Primero Antes de leerlo Artículo Vamos a ver Que a pregú Básicamente Un libro Que les hayan sacado Película Pero yo lo leí antes Pero yo la vi antes Y ese fue Este Charly Y la fábrica De chocolate De Roald Dahl Ilustrado por Kentin Blake Enfócate Enfócate Así De Kentin Blake ¿Cierto? Entonces Este Yo me Yo me vi Esa película Como a los 7 años Y este libro Me lo mandaron Para el colegio Cuando tenía unos 11 Ahora tengo 15 Se me olvidó decir Lo que comienza Tengo 15 años Y estoy en Décimo grado En grado 10 Grado 10 Y la verdad Es que Este fue También Este fue Exactamente El segundo libro Que me leí Después de El terror De sexto B Este fue el segundo Y la verdad Es que este libro Me encantó Creo que me gustó Más leerlo Que ver la película Ya que yo me pude Imaginar los personajes Como yo quisiera Que se vieran Además Me encantan Las ilustraciones Que tienen Aquí ven Una ilustración Las que me parecen Muy bonitas Me encantan No sé por qué Yo siempre le veo Como que la imagen A los tibos Bueno Ahora ya Ya lo he combinado Así que espero Que les haya gustado Recuerden Mi nombre es Fernando Este es mi canal Tengo 15 años Estoy en décimo grado Y espero verles Caído bien Espero que les haya gustado El video Y espero verlos En una próxima ocasión Bueno Bueno esto ha sido Ok Menos mal empezó A mi hijo Cuando termine Así que si les ha gustado Por favor Denle Like aquí abajo Suscríbanse Y acá abajo En mi doble doble Voy a dejar Mis redes sociales Que son Me pueden conseguir En instagram Como Brooksaddictet23 En twitter Como Nephilim Guión bajo fj También podéis Conseguirme En Woodriac Lectorati Que eso sí Se los dejaré Por acá abajo Voy en snapchat Como Nephilim Guión bajo fj Listo Eso ha sido Así que Eso ha sido todo por hoy Espero que se suscriban Que les den like Que me sigan En mis redes sociales Así que Eso ha sido todo por hoy Chao Por fin me salió bien